Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido En la emoción más profunda que en mi vida lo sentí En Nueva York, una noche buena que yo preparé una cena Por mitad de mis paisanos y en la reunión Todos españoles, entre vivas y entreoles, por España se gritó Porque allí no beben por la ley seca Y solo el que está enfermo después ya vino Chupa que apareció dinero, una receta Y me pedí en la farmacia vino a España Vino a España Y solo el vino de nuestra tierra Bebimos en tierra extraña Que vivía en casa de la vida Y solo el vino de nuestra tierra 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 Ya todo, hay amor, ya nadie en ella, ya todo, sin amor, y oyendo esta música. Ya todo, hay amor, ya todo, sin amor, y oyendo esta música.